Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde a todos ustedes, que todo hoy les salga muy bien. En este video quiero aclarar lo que están comentándome y lo que están publicando pues otros canales. Quiero decirles que la doctora Susana Correa para todos los beneficiarios de ingreso solidario, pues ella dio una información y una confirmación del posible pago de ese ingreso solidario o las fechas de pago. Pero no puntualizó un día, así que en este video quiero aclarar eso y también pues los invito a que compartamos la información. Primero que todo quería decirle a todos ustedes que hoy cumple años una persona muy especial. Él es un amigo de verdad, tiene mucho valor, que es una persona dedicada al servicio, a la labor. Él es Jair Pedroso, una persona con el que tengo contacto, información, compartimos de ingreso solidario. Así que de verdad hoy le deseo lo mejor en su cumpleaños. Todos los que puedan saludarlo y lo conozcan, pues de verdad valoren y aprecien la calidad de la persona que es él. Todos los consejos que él da, toda esa labor inmensa que hace en su fundación Yojeredo. De verdad que lo aprecio mucho, tenemos contacto a diario. Y de verdad que es una persona que inspira confianza, que inspira tranquilidad, que inspira emprendimiento, que inspira todas esas cosas que lo hacen a uno, que uno se anime, que uno quiera salir adelante. Entonces Jair, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que Dios le dé salud, que su familia tenga salud. Que en este día tan especial todo, 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 todo le salga muy bien y de aquí en adelante sus proyectos, sus metas, sus sueños y que Dios lo colme de paz en su corazón. Que eso es lo importante, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, también quería decirle a todos ustedes lo siguiente. El día de ayer, gracias a Dios, inicié un nuevo canal que se llama Fruta Fruit. Lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes colocan Fruta Fruit, aparece ahí de primero. Y ustedes, pues, los invito a que se vean este canal. Es un canal de bendición. Es un canal donde vamos a traer frutas, donde vamos a traer las propiedades de la fruta. Donde vamos a hablar específicamente de cada fruta. Qué beneficios trae para su organismo. Variedad, multiplicidad. Así que los invito a todos ustedes que lo visiten. También en Facebook me consiguen como Fruta Fruit. Ese es el nuevo canal de Winter ABC. O sea, este es el nuevo canal. Está Winter ABC, pero está el nuevo canal que se llama Fruta Fruit solamente. Y se va a hablar de frutas y algunas verduras que son muy importantes para nuestro organismo. También van a haber nutricionistas que nos van a acompañar. Un contenido muy, muy importante para todos ustedes. Y sé que les va a gustar. Sé que va a traer bendición para su vida. Sé que va a ampliar su conocimiento. Muchas veces fruta que no conocemos. Esto va a ser muy, muy importante. Así que los invito. Después de que se vean este video. En la descripción les voy a dejar el link del nuevo canal. Aunque ustedes lo consultan en YouTube. Colocan en la lupita. Colocan Fruta Fruit. Y ahí va a aparecer. Ahí aparezco yo en la portada. Ayer inicié el primer video de introducción. Pero ya en estos próximos días iniciaremos también con recetas. Y también vamos a ir a sitios donde es la siembra de cada fruta. Cuál es el proceso. Toda esa labor que hacen los jornaderos, los campesinos que están allá. Los del campo. Que ellas personas que de verdad debemos valorar mucho. Que cultivan y que hacen el proceso de cada fruta que llega hasta su casa. La doctora Susana Correa informó claramente que los giros de ingresos solidarios. Iniciarían a pagarse la segunda semana de diciembre. Ella no dijo el día tal. Ella solamente informó la segunda semana. Se va a pagar el giro de noviembre y diciembre. Giro 20, giro 21. Y se va a pagar la fase 3 y la fase 4. Y los giros pendientes. Pues esos son del año pasado. Y los giros pendientes de este año. Tanto para bancarizados como para no bancarizados. Pero esta segunda semana de diciembre. No comprende del 6 al 10. Si lo empiezan a pagar. Esa semana sería muy bien. Es mi opinión. Y les voy a decir por qué. Porque todavía aquí el 30. El martes 30 de noviembre. Que es esta semana que viene. Todavía no se ha acabado noviembre. O sea no se ha acabado ese mes. Por tal motivo. Solamente sería miércoles primero. Jueves segundo y viernes tercero. La segunda semana. Lo que pienso yo. Comprende del 13 al 17. Esa es la segunda semana. Porque si inicia esta semana. Finalizaría más o menos. Entre el 27 y 28. Para empezar a pagar los giros de enero y febrero. El 29, 30 o 31. Puede ser así. Vuelvo y les repito. Ella no ha dicho tal día. Que el 17. Que el 16. No. Ella dijo la segunda semana. Ahora. Si se anticipan los bancos. El 10. Muy bueno. Yo les pido por favor. Que estemos a la calma. Ya sabemos que es la segunda semana. Sé que hay hogares. Que están a la expectativa. Que paguen pronto. Sí. Eso yo lo sé. Pero entonces. Para mi conocimiento. Va a empezar. Entre la semana del 13 al 17. Si se anticipa. O la doctora dice que no. Que el 9 de diciembre. Entonces yo se lo estaré informando. O que el 10. O que el 14. Por el momento. No tenemos un día exacto. Solamente. Segunda semana pagos. Y última semana de diciembre pagos. Eso es todo. Para bancarizados. Y para no bancarizados. Para giros pendientes del año pasado. Y para giros pendientes de este año. Así que por favor. Muy atentos. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Que pasen un excelente día. Esperemos. Esperemos que es la segunda semana. Todavía no tenemos el día exacto. Puede ser. Del 9 al 10. O del 13 al 17. O sea. En esos días. Cualquier cosa. Pues yo se los estoy comunicando. Recordándoles siempre que estoy para servir. No olviden. Regalame ese like. Y compartir la información.